Mi gallina siempre está cacareando, con un huevo y siempre está cacareando ¡Hey! Siempre una gallina está en derecho a cacarear, siempre una gallina está en derecho a protestar Cuando pone, cuando la pisa, cuando está cruzca, si la molesta Siempre una gallina está en derecho a cacarear, a protestar Mi gallina siempre está cacareando, con un huevo y siempre está cacareando Mi gallina siempre está cacareando, con un huevo y siempre está cacareando ¡Hey! Tengo yo derecho a pregonar y cacarear Y hago del dolor una razón para luchar Si estoy molesta, me siento mal ¡Mal! Mi gallina siempre está cacaraqueando Con un huevo y siempre está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Con un huevo y siempre está cacaraqueando ¡Ay, ay! Alza la mano, alza la mano Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Y la cintura, y la cintura Hacia abajo, hacia abajo Nada en este mundo es imposible para mí Camino sobre el agua, me mantengo por mi fe Tengo dos ojos, dos manos, dos pies Y una buena boca para el límite como ella Alza la mano, alza la mano Banda Show Música 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 Música